Gracias por hacer posible que cada vez seamos más en el canal de YouTube de Separadas. Gracias por venir. Espero que les guste. Gracias. ¿Por qué? Por estar. Siempre estar. Cuando recupere toda la plata, voy a seguir viniendo. Porque yo tampoco te quiero dejar de ver. No tengo plata para irme a otra casa. No tengo casa, no tengo plata, no tengo nada. Me tenés a mí. ¿Viniste a chequear algún dato? Vine porque te quería ver. No me queda más duda. La policía esa te vuelve loco, por eso no parás de defenderla. Nico, tengo familia. ¿Por qué te preocupás tanto por mí? ¡Chorra! ¡Devuelvan la plata! A nosotros nos dejaron sin un peso y acá se la pasan de fiesta. ¿Tú qué crees? Ay. Separadas y de frente. Siento mi ritmo en libertad. Separadas y de frente.